Alrededor de mil personas se habrían visto afectadas por una supuesta estafa por parte de una agencia de viajes que imposibilitó el trayecto de varios jóvenes a un evento deportivo. ¿Qué dicen las víctimas de este hecho, Daniel? Pues sumamente preocupados, pues afirman que esta era una gran oportunidad para varios de estos jóvenes que diariamente se entrenan en alto rendimiento en el patinaje. Los ilusionaron y un día antes me pusieron a mirar la cara a la gente a decirle, no va a volar. Esto es un desespero muy grande. Un viaje a un evento deportivo el cual reuniría a centenares de jóvenes talentos del patinaje se vio frustrado ante la denuncia por estafa que realizaron los padres de los deportistas y que ahora no podrían realizar el trayecto según indicaron. Yo entré en el mes de enero hasta el mes de junio, muchas personas volamos, vimos que esto era real, tomamos hoteles con ellos, funcionó y ahorita para finalizando el mes de junio había un evento de 1200 personas en Cartagena la copa PIP de patinaje y para este evento pues faltando unas horas, un día antes, le dijeron a la gente no, no hay forma de que vuelen. Teníamos programado un Panamericano para el mes de finalizando julio y comenzando agosto. Estábamos programando reservas de hoteles, estábamos programando reservas de los tiquetes y de un momento a otro nos dijeron que no, que no se podía, que el sistema estaba bloqueado, no volvieron a contestar, no nos dieron ninguna razón. Según comunicaron los padres afectados, a pesar de haber viajado en anteriores oportunidades con la empresa, en esta ocasión pararon todos sin previo aviso y sin dar alguna respuesta clara. Frustrante porque pues ya habíamos cancelado casi que el 100%, pues de hecho fue el 100% de etiquetes y hospedaje y obviamente es vernos engañados y sobre todo a nuestros hijos que tienen el sueño de participar en un Panamericano y no poder asistir simplemente porque una empresa no quiere cumplir. City Noticias trató de contactar a la agencia de viajes, sin embargo no ha sido posible establecer comunicación.